Buenas tardes, querida Yuri, buenas tardes a todos los que nos ven en este martes. El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecieron un posicionamiento con respecto a las criptomonedas como Bitcoin y dijeron que sólo pueden realizar operaciones en nuestro país a instituciones que sean autorizadas por el Banco Central y aclararon que las instituciones financieras no están autorizadas a celebrar ni ofrecer al público operaciones con activos virtuales. Tales como el Bitcoin, Ether, XRP, entre otros, incluidos los depósitos o cualquier otra forma de custodia, así como el intercambio o transmisión. El secretario Arturo Herrera puntualizó lo siguiente. Las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro circano. Esa es la posición conjunta de estos tres entes. CNBB, Banco de México y Hacienda.